Gracias. También a todos mis compañeros de Editorial Sudamericana, porque para que un libro pueda salir a la calle somos muchos los que trabajamos. Quiero agradecer también a Martín Berges, que es el responsable de las ilustraciones de la tapa, y a Claudio Santos, el diseñador gráfico, y a la señora María Cristina Duto, que lamentablemente no nos ha podido acompañar esta noche, que es la correctora del libro. Agradezco además especialmente a los presentadores que nos acompañan. Realmente es un honor para nosotros que personas de tanto prestigio hoy acompañen y presenten este libro. Así que mi agradecimiento en nombre de la editorial especialmente, y sé también que es en nombre del autor, del señor José Rila, al señor Luis Alberto Lacalle, al señor Pablo Mieres, al señor Enrique Rubio y al señor Julio María Sanguinetti. Voy a leer rapidito unos saludos para José Rila. Un telegrama que llegó, nos sentimos orgullosos de ser tus compañeros y amigos, felices por tus logros, hoy estamos junto a ti, tus compañeros de la Facultad de Medicina, CLAE, felicidades. Y un mail que llegó hoy también, que dice, estimados, imposibilitados de estar hoy por tener que viajar de urgencia a Buenos Aires y La Plata, en la presentación del libro de Pepe, quiero enviarle por vuestro intermedio esta adhesión. Saludo fraternalmente la salida pública de este libro maravilloso de José Rila, compañero y amigo en tantas aventuras compartidas. Un viaje de urgencia a Buenos Aires me impide compartir con todos ustedes y en particular con Pepe esta jornada de celebración. Vaya, sin embargo, me abrazo y mi felicitación por este estupendo trabajo de investigación que hoy se hace público. Desde el pleno convencimiento de que desde su fortaleza académica y su profundidad, generará un aporte muy valioso para la reflexión de nuestra ciudadanía sobre las formas de construcción de la política y de la historia entre nosotros. Gerardo Caetano. Los presentadores irán haciendo, bueno, sus comentarios sobre la lectura de este libro en el siguiente orden. Comienza el señor Pablo Mieres, luego el señor Enrique Rubio, luego el señor Luis Alberto Lacalle, cierra el señor Julio María Sanguinetti, y luego tendremos unas palabras de José Rila. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias. La verdad que preferí escribir lo que voy a decir porque realmente me he sentido muy exigido y quiero decir las cosas realmente como las pienso y como las siento. Yo conozco a Pepe desde hace más de 25 años y somos amigos en un sentido profundo del término, por lo tanto me corresponde a mí de pronto hablar un poco más del autor, además del libro. Por lo tanto es un verdadero honor, una inmensa alegría comentar este trabajo que yo califico de un esfuerzo monumental. Por las circunstancias de la vida, o por la fortuna de la vida, tuve el privilegio de contar con sus opiniones y reflexiones siempre profundas, generosas y abiertas, desde hace muchos años y en forma más o menos ininterrumpida. Y Pepe es alguien que siempre sorprende porque su itinerario de análisis y reflexión es siempre desprejuiciado y es totalmente carente del reflejo mediocre de lo políticamente correcto. Lo sé, vivencialmente preocupado por nuestro país, entrañablemente asociado a nuestra peripecia nacional, incluso a veces angustiado por los desafíos, los fracasos y las desidias de nuestra vida colectiva. Decidido siempre al compromiso, sin pensar en lo más fácil, sino en asumir sus opciones en sintonía con sus convicciones y creencias. Todos hoy ya sabemos que es una figura mayor de nuestra historiografía. Ahora, después de que esta obra, que yo creo que es culminante en cierto modo, sea conocida, habrá consolidado su lugar de primer orden entre los intelectuales de nuestra generación. Es de la generación de la apertura democrática. Por lo tanto, igual que todos los integrantes de esa generación, radicalmente firme en la defensa de la democracia, seguramente por haber sufrido su ausencia en etapas fundamentales de nuestra maduración y de nuestra propia vida. Por lo tanto, preocupado hasta la angustia por el destino futuro de nuestro querido país y comprometido absolutamente en la preservación del valor del pluralismo, la diversidad y la democracia, sin apellidos ni condicionamientos. Su exploración de la historia, en la que es una de las principales figuras de nuestra academia actual, está siempre marcada por un sentido de futuro, orientada a recoger las evidencias y las enseñanzas en sintonía prospectiva, para poner al servicio de todos nosotros, los actores políticos y sociales, las claves que el pasado proporciona para ayudar a un trayecto político y social más fecundo. Cuando uno recorre las páginas de este libro, reconoce en Pepe un interlocutor lúcido y que, sin concesiones, interpela, analiza y descubre los itinerarios, las búsquedas y las pasiones de los diversos autores que recorre en su trabajo. Y lo hace siempre con una profunda honestidad intelectual, y lo hace también desde su conocida bonomía, que le permite, sin mengua de la exigencia, buscar las razones más positivas de los comportamientos y de las opiniones. Está totalmente alejado de las filias y de las fobias, no cede ante la posibilidad del enojo o del encantamiento, no busca en su trabajo confirmar a toda costa sus hipótesis, no milita atrás de hipótesis, como decía un viejo amigo nuestro, siempre mantiene una postura de empatía con los autores estudiados, tratando de hacer salir las mejores razones de sus posturas, de sus opiniones y de sus decisiones, aunque sean totalmente diferentes de las propias. En definitiva, es un académico en el sentido más cabal del término. La lectura de la obra me ha hecho sentir muy exigido, es una obra multidimensional, muy amplia, muy abarcativa, llena de señales y pistas que obligan a lecturas y relecturas con una fuerte carga de fecundidad. No tengo dudas de que va a ser un punto de partida para el trabajo de muchos investigadores de esta y de futuras generaciones. Es una obra culminante de un proceso profundo y largo de reflexión, lúcido y abierto sobre nuestra historia política y sobre la centralidad de los partidos. Hay un notorio hilo conductor en Pepe que ha madurado durante largos años desde aquellos primeros trabajos realizados en conjunto con Romeo Pérez y Gerardo Caetano, postulando la centralidad de los partidos en la política uruguaya, para llegar a esta obra monumental que se ha construido sobre la base de un cuidadoso y permanente estudio, reflexión y profundización, acumulando ideas, intuiciones y referencias cuyo resultado es este libro que he leído, la verdad, con gran fascinación e interés. La tesis central de la obra sostiene la importancia crucial del uso de la historia para la construcción de la legitimidad de la actividad política en general y de los partidos en particular. Nos transmite con fundamentos y pruebas innumerables la enorme importancia que la interpretación de la historia posee para el éxito o para el fracaso político. Su referencia básica más decisiva es que la política se hace desde algún lugar y desde alguna identidad que nos viene de atrás. Yo diría que la enseñanza más fuerte del estudio de José Rila es que las construcciones políticas con vocación de permanencia no pueden prescindir de los rotundos anclajes que les proporciona un discurso o relato de la historia que les pone en situación y les proporciona sentido a su continuidad. Desde esta perspectiva es que las tradiciones adquieren relieve sustancial al punto de convertirse en cuasi condiciones de existencia. Se podrán imaginar que estas referencias expuestas en profundidad por el autor nos han reavivado múltiples urgencias desde nuestra posición política, que refiere a un espacio político aún carente de tradiciones fuertes, pero que con vocación de permanencia es consciente de la necesidad insoslayable de su construcción y del rastreo historiográfico de su tronco histórico. Quiero dedicar algunas frases a la primera parte del libro, que quizás no sea la más mencionada, porque refiere básicamente al marco teórico, y yo les recomiendo vivamente la lectura. Yo sé que el interés central va seguramente dirigido a buscar lo que el autor nos dice sobre el Uruguay y sobre los partidos uruguayos, que es además el centro del objeto de estudio. Pero esa primera parte yo creo que es realmente formidable y muy aconsejable. Por un lado se trata de una muestra impresionante de erudición en el manejo de las referencias teóricas, junto con el conocimiento profundo de los casos nacionales de quien, como Pepe, conoce como muy pocos en este país la historia mundial del siglo XX, la historia universal. Es un auténtico placer, muy disfrutable seguirlo en su recorrido del análisis de los diversos casos nacionales que toma como referencia, conjugando su erudición con una verdadera construcción artesanal, que nos permite entender la forma en que los países más diversos se han manejado, en los que los países más diversos se han manejado los usos políticos de la historia, y explicar de qué manera estos usos están presentes en las sociedades más diversas y heterogéneas. Transcurren los ejemplos de Francia, Alemania, Gran Bretaña, Rumania y otros. La segunda parte refiere a la reseña del itinerario sobre la tradición antipartidos. Yo creo que es un análisis también muy certero, excelente. Están presentadas en forma sintética, pero debidamente documentadas y justificadas, las diferentes concepciones filosóficas que descreyeron de los partidos y que postularon su rechazo. Bajo la común regla del temor al pluralismo y a la diversidad, bajo la preocupación de asordinar las diferencias y el conflicto, se van construyendo los discursos que han cuestionado a los partidos tanto en el plano más universal como en nuestra comarca. Y como dice Sartori en su libro brillante sobre partidos y sistemas de partidos, la historia de la admisión de la idea de partido es la historia de la admisión del pluralismo en las sociedades modernas. Y Pepe registra allí dos líneas de pensamiento en la tradición antipartidista. Una que proviene del rechazo a los caudillos, que reivindica el racionalismo modernizante y que interpreta a todo partido como dominado por un bando de afanes caudillistas, irracionales y anacrónicos, obstaculizando el progreso. Y otra que viene del pensamiento conservador, que directamente teme a la diversidad, que cuestiona la existencia de los pensamientos diferentes y que por lo tanto afectan la unidad nacional y son riesgo de anarquía. Luego Pepe reconstruye las obras de Pibel de Voto y Eduardo Acevedo con particular solvencia, conocimiento y familiaridad. Nos brinda un análisis de esos relatos sobre el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, donde nacen en la interpretación historiográfica las claves que articulan con las dos tradiciones históricas, la tradición colorada y la tradición nacionalista. Y las reinterpreta desde una perspectiva muy viva, pero que logra una buena conexión sobre cuáles son los puntos neurálgicos de cada una de ellas. Algunos asuntos más generales que me parece que es bueno destacar de este trabajo. Debo destacar la referencia que el autor hace a las formas en que se han construido las tradiciones partidarias en nuestro país. Las tres tradiciones político-partidarias de las que hoy el Uruguay dispone, se construyen desde posturas y desde posiciones diferenciadas con respecto al poder y al ejercicio del gobierno. Pepe distingue por un lado la tradición colorada construida desde el gobierno, está la referencia famosa de Wilson a los partidos en el país, decía Wilson y lo refiere Pepe en el libro, en este país hay un solo partido, es el Partido Nacional, el Partido Colorado es el nombre que se le da al gobierno en Uruguay. Lo decía con esa chispa tradicional de Wilson. La tradición nacionalista construida desde una oposición, pero de una oposición coparticipante, en diálogo con el poder y en la codirección del país. Y la tradición frentista que se consolidó desde una oposición neta, dijera Pepe. Estos posicionamientos ciertamente producen efectos, seguramente marcan límites, generan nuevos desafíos, producen distorsiones cuando las posiciones en el juego cambian, como ocurrió notoriamente en Uruguay. Y yo creo que este es un buen punto, es decir, acá hay una pista muy prometedora de indagatoria futura. Es decir, tradiciones construidas desde posiciones como las que acabamos de reseñar, cómo se desafían en circunstancias y en posicionamientos que han cambiado notoriamente. Yo creo que es muy buena, es realmente muy sugestiva la referencia de Pepe a la forma en que el Frente Amplio, desde su gestación, recogió y buscó apropiar la referencia al héroe nacional, a José Artigas. El registro de los discursos de Liber Sereñi desde el nacimiento del Frente, y yo agrego, y su continuidad conocida luego del retorno a la democracia, quizás Sereñi, proveniente del vallismo, era más consciente que la mayor parte de la dirigencia del Frente Amplio sobre la necesidad de conectar la fundación de una nueva fuerza política con una referencia historiográfica. Artigas, reapropiado, era el único camino disponible para fundar una tercera tradición con voluntad de permanencia, el resto del Panteón Patrio ya estaba ocupado en una u otra vertiente partidaria. Solo Artigas, padre de todos, era capaz de amparar a un tercero en la lectura de ese nuevo sector partido político que emergía. Ahora, es curioso porque los viejos partidos de ideas, que en gran medida fueron los contribuyentes a la gestación del Frente Amplio, cofundadores de este, siempre habían sido firmes cuestionadores de las viejas tradiciones, utilizando este asunto como un argumento de crítica a los partidos tradicionales. Los tres viejos causes partidarios, comunistas, socialistas y democristianos, eran más bien tributarios de las construcciones ideológicas de la política europea, y desde ellas se cuestionaba o se despreciaba el valor de las tradiciones. Cierto es que hubo antecedentes, ¿no es cierto? Vivian Trías y otros más, pero en definitiva nadie como Sereñe logró transformar esa referencia a una tradición como una referencia de masas y parte central de un discurso político. Por supuesto la dictadura se encargó de generar a través de su colección de desmanes y de barbaries, de dotar al Frente Amplio de nuevas referencias de afectos, mártires, símbolos, luchas, libros, músicas, banderas, que engrosaron y desarrollaron la tercera tradición con perfiles ya mucho más propios y específicos. Pero el acierto original de buscar la legitimidad en el amparo básico del héroe nacional, buscando quedarse con Artigas mismo, incluyendo la identidad y el carácter de general entre el candidato y el prócer, dejando en todo caso los héroes menores en manos de los otros, yo creo que es una cuestión de particular destaque que sale en la presentación del trabajo de Pepe y que merece un análisis hoy desde la perspectiva histórica. Pepe cuestiona algunas afirmaciones que son tradicionales lugares comunes y lo dice expresamente, y yo creo que tiene acierto en eso, dice por un lado la crisis económica no es equivalente ni se explica por la crisis política y partidaria, más bien los partidos y los dirigentes buscaron dar respuestas múltiples aunque sin éxito a la crisis desatada. La alternancia ocurrida en el 58 no es sinónimo ni causa, o mejor dicho, no es consecuencia de esa crisis, tampoco. Y dice también la constitución del 67 no es un factor propiciador de la crisis institucional. Tres afirmaciones fuertes que de alguna manera discuten afirmaciones muy generalmente escuchadas en el discurso político y que yo creo que están cuestionadas con fuerte razón por parte de Pepe. Solo al pasar muy rápidamente, siempre que uno estudia, analiza o tiene la oportunidad de leer cosas vinculadas a los hechos del 58, y desde que leí el libro de Jacob al respecto, yo tuve la sensación de que hay un asunto que no está bien discutido, y por supuesto es lateral, no es el centro de trabajo de Pepe, que es cuál fue realmente el aporte electoral del ruralismo al triunfo del Partido Nacional en el 58. Yo hasta ahora no he encontrado una fundamentación empírica que demuestre esto. El ruralismo se cuidó muy bien de marcar sus votos, se sabe muy bien cuánto cobró por ese apoyo y vaya si cobró, pero no se tiene real idea de si pagó en términos electorales lo que cobró en términos políticos. Me parece que ese es un punto que quizás en algún momento haya que profundizar. Cuando Luis Eduardo González fundamentaba los argumentos que contradecían a Alfredo Randonéa, hijo, cuando Alfredo sostenía que los partidos en realidad eran confederaciones de partidos, que no eran partidos sino que eran articulaciones de partidos, y Luis Eduardo decía que no, que eran partidos, lo cual es obviamente desde mi punto de vista la posición correcta, un argumento que siempre fue fortísimo era la idea de la frontera. No existen en la historia política, por lo menos hasta los últimos años, ejemplos de dirigentes blancos que se conviertan en colorados o colorados que se conviertan en blancos, excepto uno al que se refiere Pepe en el libro, obviamente, que fue Juan María Bordaberra, fue senador nacionalista y luego presidente colorado, pero que justamente abjuraba, como se supo muy bien luego, y renegaba de la idea misma de los partidos políticos. Las referencias de Pepe a Bordaberri son siempre muy agudas y lúcidas, señalando cómo lo que éste representaba no era capaz de sintonizar en nada con la historia y las tradiciones del partido colorado, aunque se haya convertido, por asiadas circunstancias, en presidente de la República. En todo caso, su propia candidatura y posterior elección es un indicio fiel e ineluctable del grado de desorientación y de pérdida de reflejos democráticos que comenzaban a hacerse carne en el sistema político uruguayo. Dice Pepe al final del libro, y ya termino porque se me está yendo el tiempo, este último capítulo, dice Pepe, no aspira en modo alguno a explicar las razones o móviles básicos del golpe de Estado, sino a recuperar las formas en que el pasado era interpretado por quienes ni siquiera buscaban motivos para defender la democracia. Y ahí es donde surge esa sensación de corresponsabilidad, de que todos y cada uno, con quizás la única excepción de Carlos Quijano y en algún sentido Juan Pablo Terra, a pesar de que su partido, por otro lado, impulsaba, como se sabe, búsquedas de enganche con la izquierda marxista, incluso con la izquierda guerrillera. De hecho, Camilo Torres pasó a ser parte de las referencias de la juventud del PDC en los años 60 y principios de los 70, pero más allá de muy contadas excepciones, todos y los distintos actores, de alguna manera, dejaron por el camino allí las referencias democráticas. Termino con dos cosas más. Uno, Pepe, digamos, refiere con, yo creo que con un gran equilibrio, con una gran ecuanimidad, las referencias a los hitos de la recuperación democrática, que no son el tema central del libro, tan fuera de la época que trata, pero a los cuales refiere particularmente, y se hace cargo de esos defectos, carencias o renunciamientos que conformaron la particular manera en que el Uruguay salió de la dictadura. Las menciones al pacto del Clunaval y a la ley de caducidad, los dos grandes asuntos neurálgicos y que todavía hoy nos producen dificultades en la discusión y complejos conflictos, reflejan la mirada de un historiador capaz de ponerse por encima de las pasiones y tratar de entender las intenciones de los actores sin menoscabo de registrar las pérdidas ocasionadas por las opciones que se asumieron, pero sin achacar cuentas o facturas con sesgo alguno. Yo creo que ese es un gran valor del trabajo que le da mucha mayor autoridad moral todavía al estudio. Dice el autor, al referirse al pacto del Clunaval y a la ley de caducidad, como los nuevos usos de la historia que aparecen con respecto a estos tiempos recientes. Y vale su mensaje cauto y recatado sobre la necesidad de la perspectiva para poder interpretar adecuadamente los hechos de la historia más reciente. Podría decir algunas cosas más, pero sobradamente he pasado el límite. Yo diría que es una obra que dejará su huella porque será imposible de obviar en la investigación académica, en los análisis políticos y en las decisiones concretas que los partidos tomaremos en los próximos años. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Es un placer estar acá en esta circunstancia. Yo voy a hacer algunas referencias a un libro que me parece extraordinariamente importante, inteligente, documentado y removedor. Que genera debate, va a generar debate. Y eso es un poco el estilo de Pepe, refleja, como dice Pablo, exactamente a su autor. Y necesitamos esto. Esa es mi primera referencia. Y además me parece bienvenido el retorno de la historia política por sus fueros. Estaba muy abandonada. Hubo todo aquel giro hacia, que dio productos extraordinariamente importantes, hacia la historia económica, social, cultural, antropológica, en fin. Pero es bueno este retorno. Creo que tiene un marco teórico, como dice Pablo, muy riguroso. Muy exhaustivo. A mi juicio, muy... Y en esto soy un poco atrevido, porque uno del ajetreo cotidiano salir a esta orden de reflexión es estimulante, pero también un poco audaz, estar negociando el valor del arroz y al mismo tiempo pasar este plano, me parece una cosa... En fin, pero bienvenida. Entonces, yo creo que en el marco teórico fundado fundamentalmente la obra de Pierre Nora, en esa distinción tan aguda entre lo que es historia y lo que es la construcción de la memoria, como dos cosas sustancialmente diferentes, pero que se tocan por muchas puntas, hay todo un desarrollo de los lugares de la memoria, de cómo las tradiciones partidarias o las corrientes en determinados momentos de mutación, de cambio, de circunstancias traumáticas, de decisiones, de fusiones, de olvidos de algunos en el camino, de predominios de otros, reconstruyen el pasado, generan una nueva mirada y generan una nueva memoria, historizan de alguna manera. Y eso es una parte, esta rememoración, que no es una reconstrucción, es una actividad necesaria y permanente para construir el tejido de la visión del pasado que a su vez fundamenta la cohesión de estos grupos voluntarios que son los partidos en la acción cívica y societaria. Entonces, este marco teórico, me parece, nos ilustró mucho. Yo diría casi que es un libro aparte. Y no sé si estaría tan de acuerdo con el editor en colocar, o con Pepe, las dos cosas en el mismo libro, aunque están muy hilvanadas, pero por la naturaleza del discurso y del tipo de texto. Me parece, en algún momento me planteé el problema de decir, bueno, Pepe, en realidad acá está haciendo la historia de las memorias de los partidos y sus corrientes o está haciendo la memoria de las memorias, que es una cosa bien distinta. Esto, segundo, es un riesgo. Yo creo que evita con mucha inteligencia ese riesgo. El posicionamiento que deriva y que a uno lo tienta, me parece que lo debe haber tentado, pero predominó el agudo crítico y profesional y cientista que es Pepe, aparte de interesado en todos los asuntos de la sociedad. Yo creo que hay en este momento un empuje de los partidos hacia la memoria, que es bienvenido, y un rescate de las tradiciones que quizás se deban en algunos casos a situaciones de crisis y en otros casos se deban a otras situaciones, pero la emergencia, por ejemplo, del surgimiento de las fundaciones partidarias en este momento es uno de esos indicadores. Ahora, surge con mucha claridad en este libro que yo creo que no se refiere al periodo 1942-72, sino que lo toma como pretexto y en el desarrollo de la metodología, la necesaria referencia de cada una de las tradiciones a lo que estuvo mucho antes de eso, hace que tenga que ir y venir en toda la historia nacional. Es un libro que con enorme solvencia circula, para decirlo de una manera un poco banal, por todos los vericuetos y los entresejos de la historia política y de la historia social del país. Entonces me parece que va mucho más allá de esos bordes, le atribuye un papel importante a los sucesos traumáticos dentro del conjunto, de los momentos de giro en las reflexiones y a su permanencia. Y este es un dato que los uruguayos a veces nos lamentamos, nos hemos lamentado largamente acerca del impacto de la dictadura y del debate sobre la ley de caducidad, pero en realidad la línea divisoria de la guerra grande y de los pasados que no pasan, como se dice en algunas de las expresiones, en algunos casos tiene una historia mucho más larga, tuvo mayor oportunidad porque ha pasado más tiempo, pero tiene un rol desde este punto de vista bastante clave. Me parece un acierto haber incluido como uno de los bloques temáticos, un acierto porque refleja el curso de nuestra historia, lo que él denomina la tradición contra la tradición. O sea, todos los intentos que vieron a los partidos como en el siglo XIX, pero también en el siglo XX, como la política creolla, el enfrentamiento estéril, la matanza que de alguna manera generaba la inestabilidad, la imposibilidad del país para progresar. Hay todo un discurso en ese sentido que en el texto, que lo va siguiendo rigurosamente desde los fusionistas en adelante, pasando por las distintas variantes hasta llegar a los principistas, a los constitucionalistas y seguir el curso en el siglo XX. La crítica desde la izquierda al tradicionalismo de los partidos tradicionales y las otras críticas. Las críticas que han venido de tradición contra la tradición, yo diría, que en algunos casos no está muy desarrollado, pero está aludido. Desde las versiones que nosotros le hemos colocado, según algunos, el mote de neoliberales, que de alguna manera desestiman la importancia del rol de los partidos porque en último término están atacando al Estado y para atacar al Estado entonces atacan al sistema de partidos y a su vínculo con el Estado. Hasta las versiones que en algún caso van a formas extremas de expresión directa y digamos de democracia radical directa, donde el decisionismo quiere pasar o debe pasar prácticamente en todos los casos a variantes de plebiscito. Versión de la cual hemos sido nosotros en particular en muchos casos aludidos, pero de la que muchos de nosotros no hemos participado en todas sus versiones, aunque sí reivindicado, el rol de la democracia directa. Desde eso hasta en los otros extremos de las tradiciones contra las tradiciones a el memorándum de Borraver y otras expresiones. Acá hay todo un bloque. La tradición contra la tradición, las miradas de una punta, las miradas de las otras puntas, me parece que es un tema muy bien tratado. El otro tema muy bien tratado creo que es la construcción de las historias matrices, que se llama, de las historias oficiales, o más o menos oficiales, con los dos casos ejemplares de Eduardo Acevedo y sus anales, aparte del alegato y aparte de otras obras, y la visión de Pibel. Me parece que realmente está muy bien mirada la visión de Pibel. Y también la de Eduardo Acevedo, ¿no? A mí me impresionó, en las épocas que era estudiante de historia, mucho la diferencia de las dos miradas sobre los mismos periodos. Una mucha más anclada en el Estado, en la cuestión de gobierno, la otra mucho más anclada en la mirada de los partidos. Desde este punto de vista yo comparto la afirmación que Pepe recoge, que es de José Pedro, barran de que en realidad Pibel está siendo el fundador de la historia política moderna. Y también de que está cuestionando aquello de que de caudillos y doctores, la ciudad y la campaña equivalen a la civilización y barbarie. Este punto de vista fue un punto de vista nuevo, cuando se planteó que nosotros compartimos ampliamente. Me parece que el otro bloque es, el otro bloque nítidamente es la cuestión del artiguismo, el artiguismo, digamos, el padre fundador, la zona de concordia que está antes de los partidos. Y también el vínculo que esto tiene con la fundación del Frente Amplio. Porque aquí sí hay una acción deliberada, pero que parte de una convicción y de toda una tradición ideológica y de historiografía desarrollada que dice que nos convenció, en una generación de la cual participo y de cuya convicción participo, de que en realidad algunos aspectos del legado más importante habían quedado históricamente frustrados e incumplidos. Y el Frente Amplio se planteó ser portavoz de eso. Si lo ha sido o no lo ha sido, lo dirá la historia. No me voy a meter en esta cuestión, en esta circunstancia. Pero es una de las claves que está planteada. Yo recuerdo desde este punto de vista que esto empieza mucho antes. En realidad, lo que podríamos llamar la reivindicación del artiguismo que se hace a partir del alegato y de mucho antes, y que sigue Pibel y que siguen otros, había calado muy profundo en los sectores de la tradición partidaria en la que me inscribo. ¿Recuerda alguna anécdota de Quijano? La única vez que lo vi a Quijano decir yo eso no lo publico es cuando alguien muy ilustrado en materia histórica hizo un alegato crítico del mito del artiguismo. Y entonces, en eso, don Carlos dijo, hasta aquí yo llegué y no va. Entonces, creo que ese es un bloque que está muy bien tratado. Me parece que después hay una incursión en otro que es el propiamente referido en el periodo, del 42 al 72. Bueno, ¿cómo es tratada la historia y la construcción en el neovallismo, llamado por algunos, digamos Luis Valle, etcétera, y en las corrientes del Partido Nacional de ese periodo, desde el gobierno y desde fuera del gobierno? Acá hay aportes, a mi juicio, disímiles. Me costó un poco más entrar en esta parte. No sé si es porque es más reciente o porque la diversidad de los protagonistas me generó algunas incertidumbres que hubiera necesitado más tiempo para poder ser justo en el trato de esta cosa. Hace afirmaciones fuertes de cuestiones que nosotros ignorábamos completamente, que pueden parecer tangenciales, pero algunas refirió Pablo. Otras las podemos agregar, cuando dice que el orivismo es ajeno a la historia del Partido Nacional, por ejemplo, y que fue Carneli el que levantó esto, yo no tenía, la verdad, la menor idea de esto. No me parece una cuestión meramente adjetiva, ¿no? Creo que es bastante central. Y cuando dice que, en realidad, siempre el gobierno de los partidos tradicionales, por lo menos supongo que en el siglo XX, siempre ha sido un co-gobierno, digo que participo totalmente en esta afirmación, pero no creo que sea una afirmación que no provoque la polémica. Me parece que hay un análisis de la crisis de los 60 y de la pérdida de centralidad de los partidos en determinado momento, que tiene aspectos muy compartibles, creo que carece de otros, pero es un tema muy complejo. Es claro que se agotó el Uruguay de las vacas gordas y de la renta diferencial, que se daba el lujo de ocultar la falta de crecimiento que tenía y de generar en ese periodo, precisamente en ese periodo, un crecimiento del empleo público de una manera realmente disparatada, que generó, bueno, las consecuencias que todavía tenemos. Me parece que después hay, en ese desarrollo de la crisis, una justa reivindicación de las tentativas de la alternativa, desde la SIDE a los planteos de Wilson a otros planteos que estaban en esa circunstancia. Y también un desarrollo de las transformaciones del Partido Colorado que provocan un conjunto de incertidumbres y de perplejidades en relación con la historia y la tradición partidaria y los juicios sobre el vallismo. Y en realidad yo creo, y no quiero desotar más polémicas que las necesarias, yo creo que ahí hubo, y no sé en el libro hasta dónde está registrado, una pérdida de referencia, a pesar de que Luis la hizo mucho, una pérdida de referencia después de la centralidad del vallismo dentro del Partido Colorado. Y que la izquierda en esto ocupó un lugar y ocupa un lugar, y que este es un problema de construcción de la memoria, al que en una parte se apunta, pero como está fuera del periodo, no se desarrolla totalmente. Creo que para ir terminando, las narraciones que llama, que es el otro bloque, negadoras o revisionistas, están muy bien tratadas, desde el revisionismo que hace Luis Alberto Herrera, a la crítica de Carlos Real de Azúa, que siempre con su notable inteligencia hacía, que era realmente demoledora, en el caso, por ejemplo, del vallismo, me parece que hay, que es justo que se reconozcan otros aportes y otras miradas, la mirada de Metol, la mirada de tantos otros en esta construcción. La síntesis que la izquierda hizo, la crítica que tenía a los partidos tradicionales, en cuatro o cinco temas, que han sido más o menos clásicos, desde el posicionamiento internacional, al vínculo con el Estado, a otros elementos que tienen que ver con distintos problemas de vínculo con sectores y clases sociales. Creo, por último, que desarrolla esta cuestión de la visión de Sereñe y su enganche con el artiguismo, a la que me refería antes y de la que yo habló Pablo, que este es un punto clave, este es un punto clave de la unidad de las izquierdas a partir del 71, que no tiene tiempo de entrar, no sé qué piensa el autor, me gustaría que esta parte la siguiera en una segunda parte, digamos, del giro de la izquierda en relación a las tradiciones partidarias, que comenzó antes de la fundación del Frente Amplio con las denominadas corrientes progresistas de los partidos tradicionales y que culmina en una nueva visión de las tradiciones partidarias. Hoy, la izquierda, en sus corrientes más importantes, no tiene aquella visión de los 60 sobre las tradiciones partidarias y se visualiza a sí misma como una tradición partidaria, pero podía visualizarse como una tradición partidaria manteniendo el mismo juicio sobre las otras tradiciones partidarias. Y esto en una parte se ha modificado. Plantea, finalmente, un tema muy importante para la construcción de la memoria, que es que con el nuevo diseño institucional y la aparición del balotaje, entonces, el problema de la visión del pasado y de la construcción de la memoria de las tradiciones partidarias para los partidos tradicionales, los llamados partidos tradicionales por otros fundadores, es un problema. Y yo creo que es un problema. Y, finalmente, digo que delimita como conclusión algo extraordinariamente compartible. Por todo el sistema de partidos uruguayos, y yo diría que por la sociedad uruguaya. Y es que hay un perímetro, que le llaman un régimen de historicidad, o sea, una construcción desde el presente, del pasado, pero también del futuro, un perímetro en el cual hay un capital compartido y que está fundado por una mirada de la nación, una mirada del artiguismo, una mirada y una valoración de la democracia, y fundamentalmente una valoración del sistema de partidos y de la centralidad del sistema de partidos en la construcción del proceso colectivo que somos todos los uruguayos. Esto me parece que es justo y es una fundada y espléndida afirmación de esta obra que nos aporta. Así que es lo que teníamos para escuchar. Muy bien, señor presidente. Muy bien, señor presidente. Compatriotas, muchas gracias al autor, al editorial, por permitirnos agregar algunos comentarios a esta obra que reputamos de enorme importancia para algo que tenemos cada día más pendiente, que es hacer un hincapié más cultural en la acción política a través del conocimiento del pasado. Tenemos un conocimiento muy superficial del pasado, creemos que conocemos el pasado en la acción política y se nota tremendamente la superficialidad de ese conocimiento en la propia interpretación de los días que vivimos y aún en la proyección de los días por venir. Por supuesto que desde nuestro punto de vista opinar sobre esta obra y sobre el período elegido es opinar sobre tiempos vividos y por lo tanto una vez más recordaremos que no somos ni imparciales ni objetivos. No lo hemos sido, no lo seremos y no queremos serlo. Y menos relativo a las cosas de nuestra patria, de nuestro país, aquí puesto sobre la mesa de análisis en un análisis, en una tarea realmente fantástica de fundamentación y de originalidad en alguno de los planteos. Creemos que este libro, junto al libro de los partidos políticos de Pibel, tendrían que estar en la cabecera de todos los que se dedican a esta actividad. Anotaríamos algunas cosas que nos parecen importantes no para agregar, sino para ayudar a desentrañar algunos de los conceptos. En primer lugar, la peculiaridad de los partidos políticos del Uruguay. Los partidos políticos de nuestro país que, más allá de que se crea que nacieron en el año 36 o no, van a cumplir más de un siglo y medio de vigencia, es clave para entender a nuestro país. Y no son partidos parecidos a ninguno en el mundo, o por lo menos en la región. Son estos dos partidos, cortes verticales de la sociedad, es decir, que en ellos coexisten todos los niveles del quehacer nacional. En ambos hay gente culta, gente analfabeta, en ambos gente del interior y gente de Montevideo, en ambos catedráticos, en ambos empresarios. Alguna inflexión en los cortes, por cierto, debe admitirse. Pero lo importante es que estos partidos políticos representan a la sociedad en su totalidad y en forma vertical. Esto es un valor que tenemos todos los orientales que reconocer, aún las que no pertenecen a estos partidos. Y diríamos que la manera de ejemplificarlos mejor es decir que son estos partidos como las varillas de acero que están dentro de una columna de hormigón armado. No se ven, pero ahí están para dar dos características que no son antinómicas, flexibilidad y fortaleza. Son los que fortalecen la sociedad. Piensen ustedes, si no, en el fenómeno de que la legislación electoral benéfica, buena, fue anterior en la Argentina que en nuestro país. Los jóvenes de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, se miraban en la legislación electoral argentina. ¿Por qué ese país no pudo progresar en el camino de esa legislación para lograr el más grande beneficio que es la paz social, que es la tolerancia y que es el respeto? Porque no tuvo partidos políticos que comprendieran el tremendo significado de esa función de los partidos, que es la de integrar socialmente el país. Por supuesto, cuando mencionamos estos dos, la palabra partidos es a los partidos tradicionales, fundacionales, Partido Nacional y Partido Colorado, no por hacer una discriminación, sino por considerar que el Frente Amplio no es un partido, que eventualmente podrá devenir un partido, pero que es, como dice el Presidente Vázquez siempre y con mucho acierto, nuestra fuerza política. Nunca dice nuestro partido y lo hace muy correctamente. El Frente Amplio es un componente muy heterogéneo de fuerzas que tiene un componente político, electoral, tradicional, de partidos, que tiene un fortísimo componente sindical, no del todo solucionado como problema o como beneficio, y tiene un altísimo componente cultural gramsciano, es decir, es un partido que proviene de categorías culturales en la medida en que es hijo de una reflexión sobre el país y de una incorporación a las organizaciones preexistentes muy inteligente y muy exitosa. Por eso es que cuando hablamos de la vida política del siglo XX decimos los partidos y el Frente Amplio, que además incorpora, y esto dicho con todo respeto, un factor de transnacionalidad que es ajeno a los partidos blanco y colorado, Partido Nacional y Partido Colorado. Y es decir, lo digo con respeto porque además es aceptado que determinados componentes del Frente Amplio consideran que hay categorías superiores a la nación que hacen que haya identidades o proximidades con partidos socialistas, partidos comunistas, en una visión, repito de nuevo, respetuosa pero crítica de ese concepto. Para nosotros los partidos políticos solamente pueden ser referidos a una nación. Ontológicamente un partido solamente puede reflejar una circunstancia nacional, porque es a la que quiere conducir después de comprenderla y de convencerla. Y entonces el poder ser partido para nosotros requiere ser partido único en el sentido de único para esa circunstancia nacional. La presencia en el Frente Amplio de estas horizontalidades la hemos visto como problema en algunas interpretaciones de la realidad regional en estos días, pero no se asusten que no voy a entrar en mis temas preferidos en esa materia. También es muy interesante lo que se dice sobre el general Sereñi, esa figura que todos tanto respetamos, y su intento de vincular el artiguismo con el Frente, para mí no llegó a aprender, no llegó a continuarse. Me parece que con la desaparición del general Sereñi, ese concepto y esa vinculación del artiguismo pasa a ser nada más que un recuerdo y recobran fuerza las organizaciones del Partido Socialista, del Partido Comunista y los conceptos mucho más referidos a clase que a nación y a lucha social que a lucha política. Por supuesto que va por cuenta mía todo esto que se dice. Los hitos del Uruguay moderno que creo que hay que tenerlos en cuenta porque siendo la causalidad histórica infinita como es elegir el 42, nunca se me hubiera ocurrido a mí, pero digo, el autor ha elegido el 42, yo hubiera elegido el 26, que creo que es el punto de inflexión de la vida política del Uruguay del siglo XX, el momento en que podía haber habido alternancia en el poder y a partir de esa falla de la alternancia en la elección del 26 se desencadena dentro del Partido Nacional y sobre todo dentro del ánimo del doctor Herrera, una visión que cambia totalmente, no diría de desesperanza porque nunca lo fue, sino de fatalismo de que no se va a poder llegar al gobierno. Y eso explica muchísimas cosas, explica el 33, explica el 42, explica la reforma del 51, que son intentos ante la inevitabilidad después de 93 años de gobierno del Partido Colorado, bueno, la hiperparticipación, el avance sobre los espacios que se podían lograr, que cuando se revierten los términos en 1958-59 demuestran al partido que todo lo que había avanzado en garantías había atado sus manos para el ejercicio gubernativo, experiencia que todos conocemos. Los hitos del Uruguay moderno para mí, que hay que tenerlos en cuenta para esta interpretación como cualquier otra, son, primero, el siglo XX empieza en el año 97, 1897. Como ocurre a menudo, no coinciden las épocas con el calendario. Y el inicio es el Pacto de la Cruz. El Pacto de la Cruz es la semilla del Uruguay moderno. Allí se establece la coparticipación, el sufragio y la libertad del sufragio, que son los grandes temas que va a tener el Uruguay hasta 1925. El otro hito es 1916, el plebiscito del 30 de julio. Más allá de quiénes fueron los actores, algo importante en América, el poder pierde una elección. Es la primera vez y única en América en aquellos tiempos en que desde el poder se pierde una elección y se pierde por el ejercicio benéfico, por primera vez, del voto secreto en el plebiscito del 30 de julio. Y luego 1925, que para mí es el fin de la guerra civil, el triunfo final de las ideas preconizadas por los revolucionarios en los acuerdos de 1925, las leyes electorales que siguen siendo el tesoro nacional más preciado como articulación política de opinión pública y de garantías electorales, nunca dejaremos de mencionarlas como esenciales a nuestra manera de ser y que han habilitado, algo que en el libro se dice es que los partidos nunca hicieron de las crisis una causa más allá de las cirugías políticas que son tres en la historia del país, que son Cuesta, que son Terra y que son Valdomir, que fueron soluciones políticas y no dictaduras militares como iba a ocurrir más tarde, en 1973. Y luego la alternancia de los partidos. La alternancia ya entra dentro del esquema en el cual se mueve el autor y creo que es muy logrado, aunque todavía requiere más trabajo, lo que se mencionaba sobre el ruralismo y Benito Nardone. Aquí se sostiene que es una ruptura con el esquema de partidos, que Nardone es una especie de factor que desestabiliza con su gente los partidos. Yo creo que al contrario, es la demostración de que el Partido Nacional, que ha sido más nacional que el Partido Blanco a través de su historia, que ha ido incorporando fuerzas, cumple una vez más con esa misión, que era dar cobijo a fuerzas que no eran de la raíz. Es decir, los constitucionalistas a principios del siglo XX, los ruralistas pasada la mitad del siglo XX, son ejemplos de que hay un partido que es más nacional que Partido Blanco, a pesar de que para algunos suene rara esa dicotomía o esa diferenciación, pero que creemos que es muy importante. También destacar algo muy importante cuando se dice que siempre hubo co-gobierno, pero agregar algo, fíjense qué curioso, parecía imposible que un partido que en 93 años estuviera fuera del poder, pudiera llegar al poder. Sin embargo, llega. Y no solamente llega, sino que las dos veces que con el colegiado, voy a excluir la de la presidencia por razones obvias, las dos veces que gobierna con el colegiado en el siglo XX, realiza gobiernos trascendentes. No voy a decir buenos y malos porque no quiero entrar en esa polémica, pero son gobiernos que en el cortísimo espacio de los ocho años que les toca gobernar, realizan transformaciones profundas y demuestran que permanecía intacta la capacidad de gobernar de aquellos que habían hecho una vela de armas de casi un siglo, que no había muerto la capacidad de gobernar. Y esto creo que es una forma también de coparticipación. Es decir, que se fue educando desde la oposición para el ejercicio del gobierno aquella fuerza que, repito, a partir de cierto momento parecía fatalmente destinada a no llegar nunca a la cumbre de lo que es un partido que es el ejercicio del poder. El fruto benéfico de esta búsqueda de garantías y obtención de garantías, de controles de las minorías, es una paz social que no debemos nunca menospreciar. Y que el día que se dijo lo peor es lo mejor, se cometió el más grande pecado contra lo que es nuestro país. La paz que se logró en función de esas democracias burguesas, formales y todo lo que se quiera, bastante la añoramos cuando llegó el momento de la verdadera crisis. Que la crisis además, que ya se va gestando en los últimos capítulos, quizás lo más interesante para los que los hemos vivido es esa parte, porque ahí ya somos parte de esa historia, aunque sea nimia y pequeña. Yo creo que los episodios del 63 y el 73, que son los dos golpes contra la convivencia y el sistema democrático, el inicio de la subversión y la dictadura, son esencialmente no nacionales, ajenos al sentimiento nacional. Son ajenos a las grandes corrientes nacionales porque son decisiones minoritarias de quienes creen desde la soberbia de la minoría que saben más que la gente votando en las urnas. Primero quienes atacan el sistema a partir del 63 y después quienes lo atacan desde el poder en aquella primera versión de la dictadura que va del 73 al 76. Ya en el 76 los partidos entran de nuevo en acción cuando el plan de María Bordaberri se ve frustrado y se logra un renacer de los partidos. La dictadura empieza a irse en 1976 cuando la negativa al proyecto corporativista continuista se logra y no se logra por otra cosa que por la fuerza, la inercia de los partidos. Ninguno de aquellos titulares del poder quizás los quería a los partidos, por lo menos no nos quería a los titulares de los partidos. Pero la fuerza de los partidos fue tan grande que en el 76 y en el 80 se ponen de manifiesto. El plebiscito del 80 es el triunfo del mecanismo de urna y de voto y de respeto al voto que es distintivo de nuestro país. Es un episodio sin par en América. Que una dictadura busque una aprobación plebiscitaria y cuando recibe el rechazo inmediatamente lo reconozca es quizás una de las fechas centrales de la reafirmación de todos los orientales porque ahí sí estuvimos todas las fuerzas convocadas alrededor de esta decisión. Es refrescante escuchar, mejor dicho leer, estas páginas. Sobre todo ahora que estamos de nuevo con la historia como arma arrojadiza. Cuando de nuevo hemos entrado en la historia oficial y la historia parcial, la historia hemipléjica, en lo que hemos vivido y que estamos viviendo lamentablemente en los planos del intelecto y la enseñanza, en los cuales estamos mirando al país y al pasado con un solo ojo. Nosotros creemos que el abstenerse de emitir juicios es lo mejor que se puede hacer cuando uno no puede concebir a la historia como factor y como maestra de la vida, como decían los antiguos latinos. Por eso creo que el intento de estudiar esa historia próxima, sobre todo a partir de que se ha hecho hemiplégicamente y mirando una mitad, es un retorno al jacobinismo que fue la gran maldición de América. En eso el libro de Herrera de la Revolución Francesa sigue siendo rector en nuestro continente. El gran mal lo hizo una interpretación equivocada de la Revolución Francesa y la imposición de aquel jacobinismo que negaba la sal y el fuego al otro. Y estamos de nuevo, amigos, en peligro de estarle negando la sal y el fuego al otro porque simplemente piensa distinto. Y ese es un ataque esencial al país. Nosotros somos del país en el cual se respetan las ideas de todo y no se hacen argumentos ad hominem. Se ven los argumentos primero y luego quién es el que los emite. Y hoy día este libro nos tiene que llamar a reflexionar si no estamos caminando de nuevo por el borde de esos radicalismos que creo que son el más grave peligro que tenemos por delante. No es el IRPF, ni es la ley de salud, ni es la ley de defensa, ni es la ley de educación, con ser horribles las cuatro. Si no... Con todo respeto... Es un tema de magnitudes. Es un tema de magnitudes. Es un tema de magnitudes. Creo que siendo estos problemas, bromas simpáticas aparte, siendo estos problemas graves y de disputa, se empequeñecen frente a lo que puede ser el retomar el camino de la descalificación y el retomar el camino de jacobinismo. Y ese libro creo que ayuda enormemente a que se vea lo rico que es el pasado inmediato, lo fundadas que son todas las posiciones y el respeto que tenemos que tener por los que piensan distinto, que sigue siendo la gran corona de Laurel de nuestra patria. Muchas gracias. Queridos amigos, siempre es un alegrío estar en la presentación de un libro, y más de un gran libro, como lo califico sin ningún remigro, porque pude leerlo atentamente. Y les digo que es un libro de 500 páginas, además, entretenido. Hasta emocionante. Es un libro que... moderno, además. Nuestra historiografía fue moderna despacitamente, en algunos momentos más, en otros menos. Pero como toda la historiografía rioplatense, estuvo impregnada de las visiones partidarias. La historiografía brasileña, por eso siempre tuvo más distancia, porque no tuvo los partidos fundacionales, y como consecuencia, miró... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora, hay que ver muy de cerca, por lo que ve. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si andamos mejor así. Entonces, creo que es un libro... Este... Lo agarro, lo agarro en la mano, y chau. Muy bien. Siempre hay un problema con los micrófonos. Creo que es un libro apasionante, y además muy moderno, en el mejor sentido de la palabra. No un libro a la moda, que es algo bastante distinto. O sea, cuando se toma simplemente el figurín. El tema del uso del pasado es un tema hoy central, no solo en la historiografía, sino en la reflexión política, especialmente en Europa. Y bueno, es que apareciera aquí. El uso del pasado, además, es algo obligado, es algo impostergable, es algo inevitable. Nunca se ha construido una nación, o un partido, o una institución, sin usar el pasado. Las naciones, especialmente, se han construido sobre la base del pasado. Un gran filósofo francés, Paul Riquel, quien cita mucho este libro, que ha escrito obras memorables sobre lo que es el relato histórico, la construcción histórica, la memoria, justamente señala la inevitabilidad de esa memoria y cómo ella es imprescindible en el desarrollo de cualquier identidad. Y si toda identidad se construye sobre la base de una memoria. Y entre esa memoria y la historia hay un intermediario normalmente peligroso que es la ideología que está detrás de ella, o que está en el medio, y que inevitablemente está. Y que inevitablemente está. Es decir, la memoria es la acción de recordar, la acción de la evocación, que también supone una selección, y la identidad se hace sobre la base de una interpretación o una reconstrucción que necesariamente es parcial, porque se construye sobre los recuerdos y sobre los olvidos. Ya lo decía Renan cuando definía la identidad de Francia, cuando definía lo que es el concepto de nación, y decía los franceses al pie de la noche de San Bartolomé no hubiéramos podido construir Francia. Tuvimos que hacer grandes recuerdos y grandes olvidos. La propia revolución francesa tanto los unió como los dividió. Lo dice muy bien, lo recordaba recién Luis Alberto a propósito del tema del jacobirismo. Y sobre el tema de los usos del pasado, hablando de Francia, el libro se detiene mucho en Francia, yo también he leído mucho la literatura francesa sobre todo eso que es apasionante, que es riquísima, a veces fascinante, incluso analiza acá en el libro cómo usó la historia Giscard, curiosamente el de más aristocrático origen, pero el más modernoso, el que menos se afincó en la historia, Mitterrand, con su sustantiva definición nacional, que como dice bien allí, no era l'Etat semoa, era Francia soy yo, ¿no? Yo como lo quise mucho, lo aprecié mucho, lo admiré mucho y hablé mucho con él. Y viene a cuento, porque él vivió el Bicentenario, ahí tenemos un ejemplo bien típico para entender el tema del uso de la historia. Entonces, en el Bicentenario, ¿qué relato tomamos? Porque en la Revolución Francesa no había un solo relato, estaba el relato heroico de Carlyle, estaba el relato romántico, fantástico, de Michelet, estaban todos los relatos marxistas, ¿no? Estaban, y finalmente, y era un misterio, ¿no? y qué relato iba a tomar el presidente. Porque en París no hay calle Robespierre, Luis Alberto, ¿eh? No solo acá, en París, no solo acá, era impugnó el jacobinismo, en París no existe la calle Robespierre, yo lo sabía, me lo dijo Mitterand, ¿no? Porque yo un día le pregunté, digo, ¿para qué la...? ¿no? Y me dijo, no, no, mire que acá no hay la calle Robespierre, digo, ¿y no la habrá? No, me dijo, no la habrá. Y él era muy acusado de jacobinismo, porque tenía una visión muy centralista del Estado, no hay la calle Robespierre, eso algo quiere decir. Bueno, y nuestro país algo sabe también, aunque un poco imperceptiblemente nuestra generación, de lo que es el uso de la historia, en la necesidad de la construcción de nuestra identidad. Acá se habla mucho del artiguismo, naturalmente no se habla, porque no es la materia del libro, de la visión digamos, de la construcción del artiguismo como culto. Porque, sí, Rivera y La Valleja eran artiguistas, sin ninguna duda, pero no había, no había, por razones políticas en aquel momento, una vivencia del artiguismo, es un hecho. Porque todos terminaron separados por diversas razones de artigas, por razones políticas, por razones militares, y eso estaba demasiado vivo, eso no era la historia reciente, como se dice ahora, era la política, era la política. Pero la construcción empieza tempranamente y el general Santos, que era un fenómeno inusual de habilidad para el uso y abuso de la historia, este fue, quizás, quien más hizo, digamos, en la exaltación, no es que haya fundado el culto artiguista, porque viene, ya incluso la expresión fundador de la nacionalidad y aparece con Gabriel Pereira. Pero es el que más usó la historia. Y ustedes piensen en Juan Manuel Blanes, que ni era colorado ni era santista, pero sin embargo, Santos le hizo pintar todo. Porque Santos dijo, hay que ponerle este rostro. Si no, ¿esto qué es? Entonces, el propio Blanes dice en una carta, yo no tengo la menor idea de si este Blanes tiene algo que ver con la realidad, pero no importa. para nosotros, de este Artigas es el que tiene que ver con la realidad, pero no importa. Ese es el uso necesario de la historia. Artigas es ese, es el que pintó Blanes delante de la ciudadela. Y para todos nosotros es así. Y eso lo tenemos en nuestra retina y en nuestro corazón. Ese es Artigas. Y los 33 son esos también, ¿no? Que no había luz a la hora que llegaron y nada, no importa, no tiene nada que ver. ¿No? Ese es el uso imprescindible de la historia, el uso necesario. Si no, ¿cómo se construye una identidad? Es imposible. Habría que poner, no había fotógrafo para retratar la escena, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pongo esos ejemplos de un periodo que no comprende el libro porque me parece que es importante valorizar desde qué ángulo se hace este libro. Es decir, el uso de la historia y el uso del pasado y en esa difícil relación entre memoria e historia, ¿eh? A la luz de tradiciones que, como bien dice el libro, son necesariamente parciales. Las tradiciones se configuran desde ángulos diversos y es natural que así sea. Y el transcurso de los tiempos las va cambiando y las va modificando. Mi partido, por ejemplo, tiene indudablemente unas tradiciones que se modifican mucho en función de la aparición de Valle. cómo se señala bien la aparición de Oribe que no está tanto en los primeros tiempos. El propio Herrera en su primer libro no es demasiado admirativo de Oribe, digamos, sí respetuoso de su gobierno pero no demasiado admirativo de su figura y luego con los años sí pasa a serlo mucho más. Pero en mi partido yo recuerdo cuando fundamos una agrupación hace algunos años yo puse unos retratos ahí todo el Santoral, ¿no? El Santoral es colorado, ¿no? Pero con Rivera, este, el otro. Entonces un día me cae Sigluti, don Carlos W., historiador, formidable orador, figura extraordinaria. Y entonces me golpeó y me dice vos estás loco. Le digo, ¿qué pasa? Le digo, pusiste ahí a don Pepe Valle al lado de sus enemigos. Le digo, ¿sus enemigos? Le digo, está de un lado Julio Herrera Ióves y del otro lado José Enrique Rodó. Le digo, mirá, perdoname, le digo, pero Julio Herrera Ióves, es la gran figura de la reconstrucción civilista del país, pero se enfrentó a Valle por la influencia directiva. Sí, sí, de acuerdo. Y José Enrique Rodó, no nos guste, no nos guste, es la figura intelectual, es el intelectual más importante en la historia nacional para admirarlo o para cuestionarlo, pero es la figura central de nuestra intelectualidad. Entonces, era diputado de nuestro partido y lo abandonamos, lo olvidamos, lo ignoramos. Le digo, mirá, vamos a decir una cosa, el Viejo Valle ya tuvo bastantes líos con su interna, nosotros tenemos bastantes líos con nuestra interna actual, vos querés que sigamos con la interna del Viejo Valle todavía? Pero eso, eso, eso es, el Viejo Valle representa un cierto corte de ese punto de vista, un cierto corte porque él tenía su visión, porque además era hijo del general Lorenzo Valle, que como aquí se ubica, era, digamos, el partido colorado anticaudillista, digamos, ¿no? El general Lorenzo Valle era general, pero era de los doctores, no era de los, de los floristas, ni de los de la revuelta, era de los otros, era de los institucionalistas e intelectuales, entonces, fue ministro de Economía, como diríamos hoy, era otra, otra visión. Esto, me importa mucho señalarlo porque este es desde donde se produce la aproximación del libro, es decir, es cómo se toma el pasado para construir el presente, cómo se le mira, cómo se le evoca, y cómo eso en este periodo del 42 al 72 que él toma, se hace. La periodificación es siempre arbitraria, ¿no? La que hizo Luis Alberto muy simpáticamente recién, después ustedes mírenla, repásenla después en su casa y van a ver que son todos los buenos momentos del partido blanco, ¿no? No le erró en una, ¿eh? No le erró en una. No, 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 es el uso de la historia, ¿no? ¿verdad? Porque se puso, empezó en el 97 y no en el 4, en fin, todo perfecto. El 26 cuando Herrera casi gana el gobierno, en fin, todo, todo, no le erró en una historia, una periodificación perfecta. No, no, natural, pero eso lo discutimos otro día. En cualquier caso creo que eso es lo que menos importa, lo que sí importa me parece y que es lo sustancial que este es un gran libro desde esa visión moderna, de esa visión en distancia, de esa visión en perspectiva, además ubicando, digamos así, a nuestros historiadores y a nuestros pensadores en lo que significan, partiendo de Acevedo y Pibel, lo cual está muy bien, porque son dos, dos, dos columnas, dos pilares en los cuales es muy difícil entender este país, ¿no? Cada uno con su modalidad, con su, con su, con su característica, este, con sus diferencias, ¿eh? Que, que indudablemente las tuvieron, ¿no? Yo fui muy amigo de Don Juan, no, 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 no pude ser amigo de Don Eduardo, fui muy amigo de Don Juan y yo siempre lo vivía, este, toreando con Acevedo, ¿no? Y le decía, usted publicó 122 tomos de, 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 de los clásicos uruguayos y el único que no está es Eduardo Acevedo, el más grande de nuestros clásicos. No, no, lo que pasa es que es muy grande, ¿cómo quiere que haga? Con este formato tendría que hacer 32, este, 32 libros, me decía Don Juan, le digo, sí, sí, pero no, pero de repente hay un capítulo, ¿no? El alegato histórico no es tan grande, pero no, era, indudablemente hubo allí dos, dos visiones distintas. El autor toma el 42 al 72. El 42 porque, digamos, es, el, el, es un golpe de Estado, que supone el retorno del vallismo al, al gobierno, ahí viene esa etapa que se, que se llama normalmente neovallismo, yo creo que no tiene nada de neo, este, ese fue un, de una denominación que usó un muy querido amigo e historiador, Don Germán de Lía, pero no creo que no tiene nada de neo ese periodo, ni ahora en el de Amésaga, ¿eh? Porque Amésaga, no nos olvidemos, había sido el primer director del Instituto Nacional del Trabajo, un hombre con gran vocación social, la ley del consejo de salario, la ley de asignaciones familiares, son de Amésaga, ¿eh? y Luis Valle es el Estado, es la empresa del Estado, son los ferrocarriles del Estado, es la, es la, las aguas corrientes del Estado y hasta el colegiado, y hasta el colegiado que no lo propuso él, pero lo, lo aceptó, digamos, ¿no? Por más que en aquel momento el colegiado aparecía en contra de él políticamente, de sus intereses políticos, y yo recuerdo que los jóvenes que estábamos en contra de aquello, este, tantas veces discutimos el tema, ¿no? Y años más tarde cuando queríamos salir del colegiado, recuerdo que el primero que se lo planteó fue en Miguelini, y un día fuimos cinco o seis allí, lo atropellamos a don Luis, este, y don Luis a esa altura sí, ya estaba sufriendo los males del colegiado, estoy hablando ya en el 57, por allí, y entonces un día nos dijo, ustedes no entienden, dice, yo me crié en la casa de don Pepe Valle, yo jamás voy a estar en contra, bueno, pero las razones que le damos a don Luis son buenas, serán buenas, yo no puedo entrar en razones en esto, ¿no? Bueno, y cuando yo me muero usted haga lo que quiera, me acuerdo que eso fue el final, de una de esas tantas discusiones que teníamos con don Luis a esa propuesta. pero allí se analiza de un modo muy interesante toda la otra literatura, lo que se llama la literatura de la decadencia, ¿no? Que, o de la decadencia uruguaya, en la cual están todo el espíritu crítico, ¿no? Ya está Tucho Metol, un poco escondido, y todos los, bueno, Benedetti, en fin, todos los que fueron muy críticos de la tradición uruguaya, no digo tanto Tucho que lo que tenía era otro tipo de visiones, pero otros que fueron muy amargos críticos de la sociedad uruguaya y de su sistema político, ¿verdad? Muy negativos, digamos así, Ares Pons, ¿no? El libro, su libro sobre el Uruguay es de una amargura impresionante, un negativismo impresionante, ¿no? Personalmente creo que fue una literatura que generó un escepticismo muy fuerte sobre la democracia misma, ¿no? Esto fue... Y las ideas son importantes, porque se suele decir, y más en estos tiempos televisivos y postmodernos, que las ideas no importan, ¿no? Pero las ideas siguen moviendo aún a favor o en contra, siguen moviendo aún más de lo que parece. Normalmente detrás de cada movimiento hay una idea, aunque sea equivocada, pero ya el poeta Heine le recomendó a los franceses una vez, dice, no subestimen el poder de las ideas, porque los conceptos filosóficos alimentados en el silencio y un gabinete pueden destruir una civilización. Y así pasó más de una vez, ¿no? Y hoy mismo lo hay. Y esos escepticismos muchas veces exagerados que nacieron la mayoría, no de la historia, sino de la literatura, porque la mayoría de los críticos fueron literatos, ¿eh? Aún Real de Azur, que no fue historiador, fue literato y crítico literario, y luego va adiviniendo lentamente, lentamente, historiador, ¿no? Y luego tiene aquella polémica feroz con Ardao, ¿no? Y Ardao le reprocha sus orígenes fascistas y bueno, todas aquellas cosas tremendas que nuestra generación vivió y que los jóvenes es bueno que recuerden, ¿no? Y que aquí de algún modo aparece, porque aparece el modo distinto que se vio dentro del partido colorado, hubo colorados no vallistas, hubo vallistas no colorados, ¿eh? Hubo muchos vallistas que no eran colorados, se habían aproximado por el lado de la ideología, de la justicia social, del Estado benefactor, como se le llamó después, pero que no se sentían herederos de la tradición colorada, ¿no? Sabala Muniz, por ejemplo, va a señalar uno bien ejemplar, digamos, ¿no? Y en el partido blanco, lo que fue la división del partido blanco, del nacionalismo independiente y el herrerismo, que aquí aparece de un modo muy fuerte. En fin, estas palabras solo quieren ser un aperitivo, que es lo que debe ser una presentación. Todos los interlocutores anteriores han hecho un examen muy interesante de los diversos contenidos. Yo les digo que lo leí con mucha pasión, con mucha alegría. Por cierto, si me permite el autor, yo diría que me atrajo más cuando él se centra en el uso del pasado que cuando se difunde por la temática política, donde los temas son más polémicos, naturalmente, y requerirían justificaciones, que él no puede hacer, que él no puede hacer, porque naturalmente en este ensayo eso lo llevaría a saber a dónde, ¿verdad? Pero las hace, ¿no? Y entonces, tengo anotadas unas cuantas y otros días las hablamos, ¿no? Hoy no sería muy simpático hacerlo, ¿no? Pero las tengo anotadas por ahí. Por eso digo, el libro cuando está, primero la parte teórica, explicar lo que significa el pasado en nuestra vivencia. Y en segundo lugar, cómo se usó en estos años me parece extraordinario. Lo otro, bueno, es, tiene toda la, 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 la opinable de la, de la opinión política, que el ensayista tiene toda libertad para hacer. Es muy distinto al que escribe manuales, que eso, y ahí voy a lo que decía este, Luis Alberto hace un rato, el ensayista tiene todas las libertades del mundo, puede sostener lo que quiera. El que hace manuales de historia es otra historia. es otro asunto, porque ahí tiene que tener necesariamente una distancia obligada que es otra cosa. Pero en cualquier caso, este es un libro hecho con perspectiva, ¿no? No es un libro en la cual la ideología aparezca para torcer las cosas, ni el, ni el partidismo, ni las visiones antipáticas, por más que uno pueda no compartir de pronto alguna apreciación. creo que marca un hito dentro de nuestra historiografía y nos complacemos en señalarlo con la alegría de haber participado con tan distinguidos colegas y amigos en esta ocasión. Nada más. Bueno, muy buenas noches. Prometo ser muy breve porque después de haber entregado algo más de 500 páginas y haber escuchado a todos quienes han tenido la amabilidad de hablar. Es poco lo que tengo para decir salvo agradecer que es lo que yo creo que corresponde a un autor hacer en este momento. El libro se defenderá o no y los lectores lo van a decir. Cuando nos planteamos con Viviana Echeverría qué hacemos con este libro cómo lo vamos a presentar yo tuve la duda que comuniqué rápidamente a Viviana intercambiamos muchos y bueno hacemos una presentación académica entre académicos entre colegas muchos de los cuales están hoy aquí y eso tomaría desde luego un perfil muy claro o hacemos una presentación entre políticos porque esto es un libro de historia y es un libro de política es un libro de historia y de política y yo confieso que a mí me tentó mucho la segunda posibilidad porque de algún modo significaba solicitar a la política uruguaya y a sus representantes más importantes entre los más importantes una devolución referida a un trabajo que bueno llevó como se suele decir muchísimos años muchísimo esfuerzo me parecía que era una muy buena oportunidad para devolver mis impresiones mi reconstrucción y ellos desde su lugar y más allá de sus propios perfiles verdad porque desde luego en este caso estaba muy claro que eran personas muy enteradas que habían transitado abundantemente por la literatura referida a estos temas qué devolución me hacían qué devolución le podían hacer al libro y les debo decir que me siento casi hasta superado por las circunstancias creo que hay algo que nos está superando un poco a todos esta noche un señor escribe un libro de historia que le llegó mucho trabajo que habla sobre el pasado y el uso del pasado y la relación entre el pasado y el presente y resulta que logra que la república uruguaya muestre una de sus mejores caras que comparecer aquí en esta mesa y más allá de este libro por eso creo que hay algo que siento que me supera esta formidable posibilidad de tener a mi lado gente que ha tenido trayectorias muy importantes gente que ha tenido una interpretación muy definida y que han dado su versión que no han renunciado a un ápice a hacer lo que son y yo se los quiero agradecer porque han sido lo que ellos son no han hecho ninguna impostura no se han falseado para hacer el comentario de un libro y creo que bueno que el resultado final es un resultado muy interesante que nos trasciende a quienes estamos aquí me parece a mi que habla bien bastante bien de como somos como comunidad política en el Uruguay y entonces es una buena oportunidad para decirlo y se los quiero agradecer a todos le quiero agradecer especialmente a mis lectores mis primeros lectores que realmente me leyeron con una dedicación enorme me cuestionaron mucho me obligaron a corregir cosas me iluminaron una cantidad de caminos quiero mencionar a mi amigo Waldo Anzaldi allá en Buenos Aires a mi profesor Nahum a mi profesor Barran a Raúl Jacob mi amigo Raúl Jacob que leyó buena parte también del texto y a mi amigo Romeo Pérez cada uno en lo suyo hizo una lectura detenida honesta crítica que me ayudó mucho y es bueno decirlo a pesar de que toda responsabilidad me cabe yo de todas maneras con esto de las autorías siempre soy de la idea de que no hay que creérsela mucho una vez escribí para otro libro que hay cierto margen de ilusión en las autorías hay ilusiones en todas las autorías y este es el momento de decirlo desde luego me hago responsable desde la primera hasta la última letra pero uno no trabaja solo investigan los investigadores se matan investigando los investigadores pero se investiga desde las instituciones esto lo he dicho más de una vez y lo vuelvo a decir hoy y yo me debo a ellas en primer lugar como no decirlo al CLAE porque la mitad de mi vida la he pasado allí y he tenido allí el espacio de interlocución más importante el estímulo el desafío toda su gente todo ese flujo interdisciplinario yo no podría haber hecho esto sin el CLAE casi un cuarto de siglo de vida y tampoco podría haber hecho esto sin la facultad de ciencias sociales en el Instituto de Ciencia Política donde trabajo hace ya más de 15 años donde me he encontrado con la experiencia docente masiva y los estudiantes nos enseñan mucho y con un conjunto de colegas que siempre me han querido me han respetado y me han desafiado esto forma parte de la autoría de este libro y el momento es este creo yo para decirlo finalmente dos o tres agradecimientos más especiales a María Eugenia Jun no sé si anda por allí que me ayudó muchísimo en la consulta de la prensa que es un trabajo apasionante pero muy arduo muy arduo cuando uno se pone a trabajar en historia con papeles que son públicos que eran digamos leídos por la ciudadanía y que entendió muy rápidamente que era lo que yo estaba buscando le agradezco mucho su apoyo y su le quiero agradecer desde luego a Martín a Martín Berges que siendo un muchacho joven a quien yo vine a ser porque además de todo mi sobrino que ha tenido muchos premios que se ha ganado salones nacionales y que se ha ganado Paul Cezanne y que estando en París justamente yo lo llamo por teléfono y le digo tenemos más tiempo para hacer la tapa tengo una idea vamos a conversar te mando el ladrillo le mando el ladrillo se lo lee todo entero y me hace una devolución formidable maravillosa él que ha trabajado el retrato que ha trabajado la actualización del pasado ¿verdad? del retrato clásico y renacentista y a mí me interesaba mucho eso ¿verdad? nosotros tenemos nuestro clasicismo vamos a reelaborarlo le agradezco mucho su trabajo y su sintonía y le tengo que agradecer a Viviana a Viviana Echeverría y a toda la gente del taller sudamericana pero a Viviana en especial porque confío en mí tanto como yo confío en ella y sacamos esto adelante no hubiera sido posible sin el apoyo la confianza que Viviana que Viviana me dio no tengan la menor duda que como editora espero que haya tenido buen olfato en este caso ¿verdad? pero que ha militado denodadamente por la salida de este libro y se lo quiero agradecer y después a mi familia a mi familia grande que anda por aquí que es muy grande y a mi familia chica porque estos libros no son gratis cuestan cuestan mucho esfuerzo cuestan mucho desapego como todo el mundo lo sabe yo no quería ser un historiador de Dimanche como decían los franceses es decir usando nada más que el tiempo libre tuve la posibilidad maravillosa de poder ir tres meses afuera del país a Roma para concentrarme a escribir ocho o diez horas por día y mi familia estuvo allí siempre siempre me ayudó a resistir al mismo tiempo que resistió entonces a Rosario a Lucía a Marcelo a Manuel a la Catalina querida que se agrega por añadidura les quiero agradecer mucho y una evocación al final para cerrar esto mis dos viejos murieron hace muchos años yo escribí unos cuantos libros no vieron ninguno de ellos hubiera sido delicto gracias aplausos gracias gracias gracias